El Día del Autor Costarricense Amigos, soy Alan Gerardo Morales, escritor costarricense y autor de esta novela, La Chica del Grajo y los Duendes de Bierzo, y quiero invitarlos porque estamos celebrando en Librería Internacional el Día del Autor Costarricense. Así que, todos invitados, muchas gracias. Hola, yo soy Arabella Salaverri, autora del Rastro del Sal y del Sitio de Ariadna, y me uno a la Librería Internacional en la celebración del Día del Autor Costarricense. Hola, soy Aurelia Valentina Dobles, escritora costarricense, compiladora de la Antología Femenina de Escritura Mágica, volumen 1 y 2. En conjunto con la Librería Internacional, celebramos hoy el Día del Autor Costarricense. Hola, soy Bernabé Berrocal, autor de Archosaurio, y quiero invitarles a celebrar junto con Librería Internacional el Día del Autor Costarricense. Hola, soy Catalina Murillo. Esta es mi foto, y este es mi libro Tiembla Memoria, el libro por el que yo quisiera ser recordada. Hola, soy Daniel Fernández Macís, escritor de los libros Testigo de mi Muerte y Tale of Two Brothers. Hoy, junto a la Librería Internacional, celebramos el Día del Autor y la Autora Costarricense. Felicidades a todos y a todas. Hola, mi nombre es Aurelia Barahona, soy autora de la novela Zona Azul. Los invito a celebrar junto con la Librería Internacional el Día del Autor Costarricense. Hola, soy Eunice Báez Sánchez, soy escritora costarricense, y escribí el libro Música para Correr. Hoy, en conjunto con la Librería Internacional, celebramos un día muy importante, el Día del Autor y la Autora Costarricense. Hola, mi nombre es Gabriela Peña, y yo soy autora del libro El Diario de la Histeria. Junto con la Librería Internacional, yo me uno para celebrar el Día del Autor y la Autora Costarricense. Hola, soy Guillermo Barqueva, autor costarricense de la novela Tierras Raras, y hoy celebro junto a la Librería Internacional el Día del Autor Costarricense. Saludos. Hola, les habla Manuel Monestel, autor del libro Cantar la Vida, Vivir el Canto. En esta oportunidad celebramos con la Librería Internacional el Día del Autor Costarricense. Hola, soy Eme Prada. Los invito a leer mi novela El Encantador de Serpientes. Hoy celebramos junto con la Librería Internacional el Día del Autor Costarricense. Hola, soy Natalia Calderón, escritora costarricense del libro Criar, Crecer y Sanar, y hoy celebramos en conjunto con la Librería Internacional el Día del Autor y de la Autora Costarricense. Hola, soy Rafael Ramos, autor costarricense, y hoy celebramos el Día del escritor costarricense gracias a Librería Internacional. Léete el ascenso para salir de tus crisis personales. Hola, soy Rodrigo Soto, autor costarricense del libro El Viaje, Cuentos y Recuentos. Junto con la Librería Internacional estamos celebrando el Día del Autor Costarricense y queremos que nos acompañen. Hola, soy Rodrigo Villalobos, soy autor costarricense. Mi último libro es este, Pura Vida, Pura Paja. Hoy estamos celebrando el Día del Autor Costarricense acá en Librería Internacional. Muchísimas gracias por leernos. Sin lectores no hay autores, así que gracias por inspirarnos a seguir creando.